Si tus penas no pruebo, Si tus penas no pruebo, Oh, eso es mío, Oh, eso es mío, Vivo triste en el alma. Dámelas, 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 Por el alma que te da, Que si este bien me cierres, Ay, Dios, comadre, Ay, Dios, comadre, Lo que me quieres. Quierme bien, y dármelas, Lo muestra. Quierme bien, y dármelas, Lo muestra. Que si entre a la noche, Partir, 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 Como los gustos, los dolores, Que no es partir al justo, Tener tú los dolores, Tener tú los dolores, Y yo el gusto. Quierme bien, y yo el gusto. Si tú me quieras De suerte, que por darme vida, que por darme vida fuertes Yo soy quien no te quiero, pues víndote, pues víndote A la muerte, no me puedo A la muerte, no me puedo No quiero vida yo sin ti, mi vida Si tú mi vida eres, en ti mismo estarás cuando quisieras Que yo siempre querría estar en ti, pues eres vida mía Ay, si estuviese una hora yo contigo, y que esa hora fuese tan grande Que mayor que el tiempo fuese, y que tanto durase Que tus eternos años igualasen Bien sé que soy de pobres labradores y grosera aldeana, y que tu majestad es soberana Mas tú, que te apocaste, subiste mi valor cuando bajaste En la cuenta no vale nada el cielo, mas tú, número santo Puesto al principio, vengo a subir tanto Que si vienes a ensalzarme, porque te humanas tú para endiosarme Dame, Señor, tu cruz Dame, Señor, tu cruz Dame tus highlights, dame tus tiempos Dame tus tiempos Por que no tiИuo, ig tú y yo Traspó por si, traspó por si, traspó por si Las estrellas de la tuya Mi cabeza dichosa Corona de tus flores Corona de tus flores A tu esposa Descansa al fondo Descansa al fondo Descansa al fondo Descansa al fondo No es fe Tía mía Ella mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!